Con el propósito de disminuir los índices de accidentalidad en la ciudad, continúan los operativos para la verificación del uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores. De acuerdo con información de la Secretaría de Tránsito de Cali, no solamente se habrían intensificado los operativos por esta situación, sino también para la verificación de todos los elementos de seguridad de los vehículos, incluyendo a las motocicletas. El Grupo Operativo de la Dependencia reportó la realización de 208 operativos en lo corrido del mes de junio. El túnel mundialista, la zona norte, sur, centro, oriente y la Galería Santa Elena son algunos de los puntos donde se han llevado a cabo estas actividades. La utilización del cinturón de seguridad no es solo para los conductores y acompañantes delantero. Los agentes también están verificando la utilización de este elemento en los pasajeros ubicados en el asiento trasero de los vehículos modelo 2004 y en adelante, sin importar la modalidad. Lo que se espera con estos procedimientos de control es que las personas conozcan que el riesgo de accidentes, lesionados y daños a los vehículos puede ser bajo tan solo con la utilización de los elementos. Según la Dependencia, esta infracción no da inmovilización, pero sí una sanción de 15 salarios mínimos legales vigentes.